¡Hola, hola! Nosotros somos Mick y queremos saludarlos a todos los fans que nos están viendo desde aquí. ¡Hola, hola! Un saludo y un beso a todos los fans de Mexicali, Ensejada y Tijuana. Pero, sobre todo, a Daniela, Daniela, la saludar a Daniela en Instagram. ¡Ah, me dice que está aquí atrás! Y bueno, también queremos decirle que visite a la página que es maestri.com.mx ¡Ay, bueno lo grabaron!